hola amigos de youtube un saludo a todos hoy les voy a mostrar cómo vamos a alambrar una caja como esta que se encuentra aquí primero que todo vamos a identificar las corrientes que tenga aquí tenemos tres corrientes ahí les voy a mostrar todos los tres tienen corriente uno por uno corriente corriente y corriente vamos a alejarlo completamente de todo lo que vamos a hacer lo ponemos a una esquina de la caja también vamos a coger la tierra y el neutro que es el blanco y el verde y lo vamos a alejar porque no queremos que se peleen ninguno los dos como van a pasar cables entonces aquí tenemos una fotocelta que ahí se las muestro ya la instalé ya lo que la estoy quitando porque voy a alambrar ahora la caja todo esto es nuevo aquí había una caja que estaba bien dañada yo la puse nueva entonces estos son los cables viejos que estaban vamos a sustituirlo por nuevo estos cables que vienen aquí vienen de otra luz que está aquí al lado ahí se las muestro después todo esto lo voy a lo voy a hacer nuevo completamente la caja que estaba aquí estaba en el piso yo la levanté porque estaba tocando el agua prácticamente entonces qué es lo que vamos a hacer ya que tenemos el espacio bien limpio ya que vamos a apagar esto vamos a coger los cables que vamos a pasar que son estos que están aquí ahí solamente va van a ir tiene tres líneas pero vamos a usar dos en este caso que está aquí está pasando una línea que es el violeta y está pasando una línea que es el azul yo pudiera y que es lo que voy a hacer ahora mismo hablando con ustedes me di cuenta voy a pasarle dos líneas para allá para el lado para que tenga como está dos líneas para aquel lado una y dos estas líneas yo las voy a eliminar en el web porque no puede déjeme esperar que pase el carro es ok todos los cables que están aquí yo los voy a eliminar porque no pueden estar cables dentro de la tubería cuando tú vas a pasar otros cables porque se pelan cuando están rozando los cables se pelan y después hacer corte que tenemos que hacer tenemos que pasar cables nuevos y eliminar los que están y que aún no vamos a hacer aquí como lo estoy mostrando vamos a tener un vivo tierra neutro y ahora vamos a agregar otro vivo más para pasar dos líneas para allá como mismo estaban dos líneas un neutro y un y un tierra y como lo vamos a ahora yo traigo el otro cable pero quiero mostrarles cómo vamos a hacer como todos se van vamos a poner el primero que se fue que es más largo que puse el negro a la posición que lo vamos a poner de menor a mayor es decir vamos a poniéndolo no lo ponemos juntos todo porque se pueden trabar dentro de la tubería entonces vamos a ponerlo así de esta forma y lo vamos a trenzar aquí adentro todos se van a ir entonces empezamos a a estirar lo más posible el tepe esto se hace todo con tepe es más es más fino para estas cosas y tenemos que asegurarnos de que todo quede bien que estén bien cogidos todos porque si no están bien bien sujetos se pueden soltar dentro la tubería y se pueden poner adentro a dar problemas entonces tenemos que asegurarnos de que quede bien así ahora voy a dejar espacio porque tengo que poner otro cable más que va a ser la otra línea y ahora la voy a buscar y la voy a pegar aquí también en la parte de atrás posiblemente en la parte que está aquí para que quede más fino y a esta parte está demasiado gorda y no la puedo engordar más y esto es una forma de alambrar una sola persona de lo contrario tenía que tener a alguien aguantando hasta aquí ya le voy a mostrar cómo vamos a hacerlo una sola persona ahí voy a buscar el rollo que me hace falta y seguimos el vídeo aquí tenemos ya la tercera línea tenemos el rojo en negro en la que ya están las dos líneas ya esa es la foto celda que yo les digo que va a hacer que alumbre en por las noches y de día se apaga ya les voy a explicar cómo la vamos a poner aquí tenemos el sistema para hacerlo nosotros solos vamos a poner una cabilla un tubo lo que tengamos vamos a meter los tres cables los cuatro los que tengamos y vamos a ir hablando poco a poco y así no necesitamos de otra persona que nos esté ayudando uno solo podemos hacer y entonces aquí para que no se traben los cables el primero lo vamos a meter así como estoy metiendo yo empujamos hacia abajo un poquito entonces donde lo vamos a llevar ya les voy a mostrar aquí tenemos la primera luz que está aquí arriba esa es la luz que está por la parte de atrás aquí les voy a mostrar dónde lo vamos a tirar esos cables van a venir aquí van a cruzar por abajo el dragway van a venir a esta tubería que está aquí y por aquí lo vamos a jalar estos que están aquí son los cables esos que están allá y hay que ir jalando poco a poco para que vengan pasando una sola persona y por ahí para que vengan todo eso que está ahí lo hice yo para ir hasta allá vamos a poner tres lámparas el lidi con ese sistema que es nuevo ahora les voy a mostrar cómo se pone es un poquito difícil porque el terreno está un poco malo pero tiene mucha raíces de matas de palma y piedra pero ahí estamos haciendo ya les muestro que hay uno de los pasos que tenemos que seguir para poner este tipo de estaca ya yo le enseñé o no se lo enseñaba tengo que chequear el vídeo la tubería pero bueno de todas maneras lo voy a explicar todo tenemos que preparar el hueco completo redondo aquí para poder poner esta estaca vamos a abrir el hueco anteriormente porque estoy adelantando trabajo vamos a ponerle esto aquí para que no la entretierra por ahora y vamos a abrir aquí al lado aquí tenemos otra tubería más esperemos no la hayamos dañado una tubería de agua para los esplincles que nos va a dar problemas ahora con respecto a sellar este tubo no pensé que iba a estar ahí porque en realidad y sigue para acá aquí la tenemos también quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado entonces nos va a estorbar bastante para poner casualidad que coincidió directamente ahí bueno vamos a poner la pieza sin que nos estorbe eso y después vemos que hacemos con esa tubería ok esta pieza tiene que bajar más entonces que vamos a hacer vamos a mover un poquito el tubo para acá para poder abrir el hueco más abajo con mucho cuidado abrimos más más profundo está bien duro el terreno pura piedra aquí ven como que no voy a poder seguir dando más para abajo porque ya ahí encontré la piedra quiere decir que vamos a prepararlo aquí mismo y entonces lo que quería mostrarles es esto esta pieza que está aquí es la pieza que va se van a poner aquí en esta cosa tenemos que ponerla aquí van a ir así la otra va a engrampar aquí y entonces lo mismo vamos a hacer al otro lado venemos aquí se cayó no importa la volvemos a a poner siempre hay que tener paciencia ahí están todas puestas ya ven entonces esto va a meterse aquí y va a quedar en una posición así entonces la metemos un poquito más para adentro donde no nos estorbe y vamos a sujetarla con los tornillos supuestamente tenía los cuatro tornillos aquí pero en realidad no sé dónde cayeron y aparte se me cayó la punta también del taladro quiere decir que tengo que que parar un momento para ver si encuentro la punta del taladro o poner otra en un segundo seguimos no sé en qué momento pero se me cayó y vamos a seguir ya resolví con una punta que tengo ahí la del taladro la del destornillador entonces vamos a poner aquí el primer tornillo y viramos al otro lado y ponemos el otro tornillo aquí ya tenemos las piezas puestas entonces esto solamente es una base para que quede lo más recta posible entonces vamos a meter los cables por dentro por aquí los cables van por ahí lo empujamos todo hacia arriba jalamos y busquemos que quede en una posición yo pienso que ahí está bien tengo que buscar algo para darle unos golpecitos aquí para que baje un poco bueno no va a bajar mucho es verdad que allá abajo tenemos la tenemos la piedra que no nos va a dejar tampoco lo único que vamos a hacer le vamos a tirar un poquito tierra para taparlo y después tenemos que venir de todas maneras a chequear ese tubo de esto es lo que hace esto queda debajo de la tierra esta pieza entonces es la que hace que quede parejo que quede parejo el tubo que quede como un 90 grados más o menos de todas maneras aquí hay que venir a ver ese tubo porque al parecer si lo toqué con la con la punta del del pico y lo rompí en una esquina por eso no tiene problema eso se empata ya les muestro como se empata porque aquí ahora tuve que empatar yo tuve que empatar también un tubo ya les muestro ahí vamos a dejarla así mismo para que ella no tener que destapar tanto la cara cuando vengamos de nuevo a hacer lo otro solamente para que la sostenga ahí ok ven así queda tapadito con tierra bien bonito ok y esta es la tapa que va arriba con la lámpara que ya se las muestro vamos a mostrarle el empate que hay que hacer aquí para que vean cómo va a ser ok miren ese tubo es el que va a darle la corriente entonces viene de allá aquí estaban estas lámparas por allá las eliminamos estamos poniendo lámparas LED aquí seguimos todo esto lo hice yo ese es el empate ven ya hacemos ese empate como este que está aquí que empate de dos tubos miren ven un empate de dos tubos es lo que hay que hacer ahí el tubo ese que se picó ya entonces ya aquí tenemos puesto uno allá en aquella esquina hay otro con la lámpara así va a quedar déjenme mostrárselo todo ese trabajo lo he hecho yo estoy llevo como como tres días haciéndolo porque he tenido que romper botar cajas viejas ven una caja nueva esta es instalación completa se la tuve que hacer y aquí está la lamparita con ya la pieza puesta miren hay que hacerle unos arreglitos de la tierra y eso pero son cosas pequeñas ya porque ya la instalación eléctrica la tiene ahorita en un rato las voy a encender para que las vean trabajando más tarde y aquí hice el otro todas esas lámparas las van a encender esta fotocelda que está aquí la va a encender esa fotocelda la va a encender todo eso lo hice yo yo arranqué la caja vieja puse una caja nueva todos los tubos que estaban ahí viejos los arranqué los pegué ok y ahí tengo que fajarme con todos esos cables ahora para ponerlo para trabajar todo aquí tenemos también otra más que estoy poniendo ahí ven lo mismo en ese lado entonces venimos para acá es toda una finca como les he contado en el video bien grande tiene dos acres y medio de tierra no sé cuánto se puede decir en caballería esa caja también la arreglé yo todos los tubos que estaban malos todo eso lo hice ok vengo para acá porque aquí ahora me toca hacer el otro trabajo aquí es lo mismo miren aquí se selló pero tengo que poner la pieza ahora hasta aquí todo ese hueco lo abrí yo completo las piedras las raíces de las palmas que son malísimas ven aquí está todo ya tiene los cables adentro lo único que tengo que hacer es fijar las piezas para después poner las lamparitas ven yo le quito la pieza y echa el cable igual que este que está aquí suéltalo ok déjeme explicarle algo ok como vamos a hacer para seguir la corriente cuando vamos a emplezar o empatar unos cables para que sigan hacia la otra punta fácil venimos aquí vamos a poner el negro con el negro blanco con el blanco rojo con el rojo ok no estaba mirando negro con el negro blanco con el blanco rojo con el rojo y lo unimos a los y el verde con el verde y todo eso lo vamos a unir a la lámpara ok y ya la corriente trabaja perfectamente aquí ven estas lámparas se van a quitar y es decir ya yo le quité la corriente y ahí está la caja de registro de todo con otra fotocelda más porque las luces van a trabajar independientemente y aquí tenemos otra que fue la que le daba al principio con su cablecito también adentro bueno voy a abrir los huecos que ya ustedes vieron no hay necesidad de volverlo a grabar de nuevo y ahí les sigo mostrando ok amigos miren están las lámparas funcionando ya miren la otra ya aquí está la zanja que todavía no se ha tapado ven nos viramos para acá aquí tenemos todos los cables abiertos me he demorado mucho porque aquí está lloviendo entonces esto ha sido un poquito difícil con el lío del agua pero bueno gracias a Dios pudimos sacarla tenemos esta y todas las demás están funcionando ya las que están allí todo está trabajando ok bueno espero que les haya gustado el video espero que estén aprendiendo algo de de esto que les enseñé y que más nos vemos en la próxima bye